S.A.R.A.J. S.B.Vision La misión es un millón Entonces somos tóxicas ¿Y quién dijo que ser tóxica es malo? Tóxica y orgullosa Y al que no le guste que no nos mueve Tú tienes eso que me gusta Esa boquita que me gusta Ese piquete que me gusta Pero si te miras atrás te me pongo bruta Tú tienes eso que me gusta Esa boquita que me gusta Ese piquete que me gusta Pero si te miras atrás te me pongo bruta Yo soy tóxica, loca, fundida y celosa Tóxica, loca, fundida y celosa Tóxica, loca, fundida y celosa Con lo mío Yo soy tóxica, loca, fundida y celosa Tóxica, loca, fundida y celosa Tóxica, loca, fundida y celosa Con lo mío Yo te doy tu botellazo y después te hago la cena Y tienes que entregarme después que te de problemas Por la mala soy la mala, por la buena soy la buena Yo era un perrito malo, te voy a poner una cadena Párate ahí, párate ahí, párate ahí ¿Oyeron que le di la cena? Le di la cena Pa' que no se queje que lo estoy cuidando Un, dos, tres Tóxica, loca, fundida y celosa Te dije que mi levo es otra cosa Lo siento mi niña, con lo mío no se goza No quiero tú verlo, que es una negra peligrosa Muéralo, téralo Muéralo, téralo Muéralo, téralo Muéralo, téralo Yo soy tóxica, loca, fundida y celosa Con lo mío, con lo mío Huelve a tu café, huela a tu café Ya no envémate los ténis, los polochés Huelve a tu café, huela a tu café Tú tienes eso que me gusta, esa boqueta que me gusta, ese pico de que me gusta, pero si te miras atrás te me pongo bruta Tú tienes eso que me gusta, esa boquita que me gusta, ese pico de que me gusta, pero Tóxica, loca, fundida y celosa Tóxica, loca, fundida y celosa Con lo mío, con lo mío Tóxica, loca, fundida y celosa Tóxica, loca, fundida y celosa Con lo mío, con lo mío Que importa que yo sea tóxica y celosa Si yo no estoy celando hombre ajeno El que le diga a usted que estamos mal Que se revise, ¿Verdad Cris? Dile Draco Big Cris Draco Tóxica, loca, fundida y celosa Tóxica, loca, fundida y celosa Tóxica, loca, fundida y celosa Con lo mío Yo soy tóxica, loca, fundida y celosa 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 Con lo mío